¿Qué es el servicio público? Y vuelve a las 17 horas. Nosotros hemos hecho un notificado donde ampliamos ese nivel de frecuencia y las reorganizamos para acomodar a la temporada de turismo y extenderla hasta el Club de Nautica y Pesca de los Reyunos para que sea más completo el recorrido que hace el servicio público. Nosotros hemos estado en contacto con la empresa Utini, que es la cargada de hacer el recorrido, y ellos nos dijeron que tienen vehículo para poder hacer el recorrido sin problema. Inclusive hay un pedazo de tierra que ellos tienen vehículo preparado para hacerlo sin problemas. Nosotros venimos primero porque siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier inquietud. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando con Ricardo Vergara en planes de contingencias, estuvimos trabajando en la seguridad del turismo y muchas otras cosas más. Siempre contamos con la colaboración del municipio y también de la provincia, de todos los entes de turismo. Yo esta tarde tengo una reunión con la Cámara de Turismo, que también nos va a apoyar en este desafío, que es ampliar este tipo de servicios hacia el turismo. Está estipulado ahora en el programa de esto, pero por lo menos dos frecuencias más, y que esas dos frecuencias más lleguen hasta este lugar de destino turístico, que es el Club Nautique Pesca Los Reinos. Nuestra exigencia es solamente para la época de turismo. Si la empresa Utini está con las condiciones o servicios públicos también, no nos vendría mal que fuera todo el año. Pero por ahora, en lo que es la época de turismo, que sería enero, febrero, julio y algunos fines de semanas largos, que son los momentos donde nosotros tenemos la posibilidad de recibir más cantidad de gente.